¡Vamos y caballeros! ¡Vamos! 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 ¡Vaila! 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 ¡En el escenario, señoras y señores! ¡En unión! ¡Fueba con esto! ¡Somos sonados! ¡A вер Balkos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajunte de Ciudadio! ¡Y los otros hombres están esperando! ¡Gracias! 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 Ahí seeking a mets! El espectáculo por nueve años, en este escenario, la institución cultural, y la flora de los hombres, con la municipalidad y el del campo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!